¡Señito! Fernanda, qué sorpresa Vengo a traerle la receta que le prometí La del postre Pasa, pasa hija Gracias ¿Tienes un minutito? Subo a dejar una ropita remojando y bajo enseguida Y para que me des cada uno de los pasos de esa famosa receta Ya, perfecto, por mí no se preocupe Tómese todo el tiempo del mundo Gracias No eres de nomás, doñito Chalo ¡Ay! ¿Y ahora cuál es el cuarto de Joel? Bueno, si me dejo llevar con mi intuición Él me dice que es... ¡Este! Ay, bueno, apúrate Fernanda Porque si alguien te descubre, mueres ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¡Ay! ¡Qué miedo! Parece brujería ¿Será que Joel está metido en estas cosas? ¿Pero qué tiene que ver Mariano Pendevis? ¿Y de dónde consiguieron su foto? Está toda agujeriada ¿Cómo se le ocurre a Verónica? ¡Celarme con Luciana! O sea, chivola a mí no me pone No pasa nada En primer lugar, su peinado es horrible Es el cerquillo, pero es una chaninca En segundo lugar, toda flaca Nadadora, nada y nada Y tercer lugar Chivola engreída No pasa nada Aunque viendo bien Ah, qué riquichichichimo Tiene sus cositas, la Luciana Está sorprendiendo Tiene su carne, tiene su carne Vamos a ver Hola ¿Joel? ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Qué haces acá y en el cuarto de mi tía? ¿Este es el cuarto de tu tía? Sí Claro, claro Mi tía Teresa duerme aquí Como ves Esta es la cama más resistente de la casa Ah ¿Tu tía Teresa duerme aquí, entonces? Ah, sí, sí, sí Pruébalo Bueno, Joel, yo mejor me voy No, 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 espera, espera, espera No me has dicho qué haces acá Es que me equivoqué de cuarto Digo, estaba buscando el baño Ay, pero ¿cómo te vas a equivocar? Si el cuarto es más grande que el baño Te pasas también Sí, pues, ¿no? ¡Perónica! Joel ¿Qué hace? Esta enana de circo pobre aquí ¿A quién le has dicho enana? A ti, a ti, a ti, retaca A ti te he dicho Ahora vas a ver Ahora vas a ver loca, tu enamorada ¿Qué hacían ustedes dos en la cama? Se perdió, se perdió Estaba buscando un baño, mi amor Estaba buscando un baño Se perdió y no sé Joel González Te vas ¡Fuera de aquí! En este momento, Joel González Te largas de esta casa ¡Fuera de acá! ¡Fuera! Pero esta es mi casa, ¿ya? Tienes razón Tienes razón La que está sobrando aquí Es esta red de acá, pituca ¡Te largas de acá, mamita! ¡Fuera de acá! Tú no me puedes votar Que yo recuerde Esta no es tu casa ¿Verdad, Dioy? Fernanda Mejor no provoquemos a Verónica ¿No? No la conoces cuando está violenta Estoy esperando ¿Ya? Yo solo vine a traerle una receta A la señora Charo No veo por qué te sientes amenazada, mamita Yo no me siento amenazada, ¿ya? Mamita ¿Qué está pasando acá? Joel, quédate donde estás Señito Charo Yo soy su favorita Así que, por favor Dígale a la retaca esta Que se alargue de esta casa Fernanda Pensé que ya te habías ido Quise ir al baño Y me confundí con este cuarto Ay, ¿sí? ¿Y desde cuándo la enana a esta Camina por la casa Como si fuera la dueña? ¿Ah? ¿A quién le has dicho enana? A ti, a ti Mira lo que hago ¡Eh, eh, eh! ¡Tregla, trígla, trígla! ¡Chica, por favor, cálmese, chica! Ya, ya, ya ¡Fuérdame, huérdame! Fernanda, eres bienvenida en esta casa Pero no tenías nada que hacer En la habitación de Teresa y Luciana Discúlpeme, señora Charo Fue una... ¿Teresa y Luciana? Hola, Fernanda ¿Qué haces acá? ¿Tú qué haces aquí? ¡Ay, qué lindo! ¡Se encontraron las amiguitas! La señora Charo dejó que me quede ¡Ay, qué tal raza! Y a mí me sueltan a los perros ¡Ay, Dios! No me digas que tú también quieres venir a vivir aquí ¿Eh? Se te ocurra, Joel Ay, yo no dije nada, mi amor Luciana viviendo con los González ¡Qué interesante! ¿Y mi hermanito lo sabe? Claro que sí Chicas, si ya terminaron su discusión ¡Eso, señorito Charo! ¡Largue de aquí a estas callejoneras! Bueno, yo me voy Que disfrutes tu estadía, Lucianita Hasta luego, señora Charo Hasta luego Bueno, Fernanda Yo te acompaño a la puerta Ah, ya Hijita, ya conocí la salida, ¿no? Sí, a la izquierda La puerta de vidrio Chao Muy bien hecho, señorito Charo Bien dicho Usted no puede permitir que entre cualquierita Que invadirnos la casa, pues Que Dios sepa, solo invité a Luciana Verónica Señorito Charo Usted sabe que yo soy su muera y favorita Chao Me voy al colegio Chao Chao Esa Lucianita Que mal nos cae, ¿no, señorito Charo? Se pasa